Hola, amigos y amigas, bienvenidos al programa Mi Seña, Tu Seña. Mi nombre es Indira Webb. Mi seña es esta. Esta es nuestra segunda lección. Aprenderemos nuevas señas de normas de cortesía, de estados de ánimo, pero haremos un repaso de la clase anterior. Repaso. Muy bien. Ahora practicaremos el alfabeto manual. Vamos a ver algunas normas de cortesía. Hola. 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 Bienvenidos. 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 Atención. 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 Gracias. 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 Perdón. 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 Lo siento. Los siento. Los siento. Los siento. Los siento. Por favor, por favor, por favor, con permiso, con permiso, con permiso. Por favor, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Bienvenidos. Atención. 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 Esperar. 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 Por favor Por favor Por favor Adiós 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 Gracias por su atención. Recuerden, practicamos en casa. Hacemos nuestra primera pausa. Ya volvemos. Gracias por seguir viendo Mi Seña, Tu Seña. El programa de Voz TV y el proyecto Aprendo y Emprendo. Como les decía al inicio, hoy vamos a aprender nuevas señas, normas de cortesía y estados de ánimo en lenguaje de señas nicaragüense. Norma de cortesía. Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nuevamente Buenos días Buenas tardes Buenas noches 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 Estados de ánimo Buenas noches 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 Bien, 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 mal, mal, mal. Nuevamente, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nuevamente, buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Estados de ánimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. triste, enojado, 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 preocupado, preocupado, preocupado. Bien, 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 mal, mal, mal. Estados de ánimo, alegre, triste, enojado, preocupado, bien, mal, ¿Ya han hecho? Muy bien. Recuerden practicar lo aprendido cada día en lenguaje de señas nicaragüenses. Es momento de realizar un corte comercial. Agradecemos su fiel sintonía en este programa. Mi seña, tu seña. De inmediato pasamos al siguiente segmento. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Estoy enojado. Estoy enojado. Estoy enojado. Estoy enojado. Ella está alegre. Ella está alegre. Estoy preocupado. Estoy preocupado. Estoy preocupado. Nosotros estamos tristes. Nosotros estamos tristes. Nosotros estamos tristes. Buenos días. Buenos días. Espérame, por favor. Buenos días. Espérame, por favor. Buenos días. Espérame, por favor. Repetir. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Adiós. Buenas noches. Estoy enojado. Buenas tardes. Ella está alegre. Estoy preocupado. Nosotros estamos tristes. Buenas tardes. Espérame, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adiós. Adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Estoy enojado. Estoy enojado. Estoy enojado. Estoy enojado. Estoy preocupado. Estoy preocupado. Estoy preocupado. Estamos tristes. Buenos días. Espérame, por favor. Buenos días. Espérame, por favor. Buenos días. Espérame, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Adiós. Buenas noches. Estoy enojado. Ella está alegre. Estoy preocupado. Nosotros estamos tristes. Buenos días. Espérame, por favor. Vamos aprendiendo el lenguaje de señas nicaragüenses. Enseguida volvemos con el programa Mi Seña, Tu Seña. Es un agrado enseñar a todos los televidentes el lenguaje de señas nicaragüenses. Les invitamos a ver nuestro siguiente segmento, donde las personas con discapacidad individualmente, tenemos invitada, nos explicará sobre los gestos, la gramática del lenguaje de señas nicaragüense. Hola, buenos días, bienvenidos a Mi Segmento, Mi Seña, Mi Motivación. Buenos días, Alexander. Hola. Mi nombre es Alexander López. Mi seña es esta. Yo soy un joven sordo de la Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua. Me da un gusto compartir con ustedes. Alexander López, estando acá en este programa, Mi Seña, Tu Seña. Alexander es un instructor sordo. Por ejemplo, Alexander, te tengo una pregunta. ¿Por qué es importante los gestos en el lenguaje de señas? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo haces para enseñar en gestos el lenguaje de señas? ¿Qué es importante los gestos? Observamos la visión al encontrarnos con la persona sorda. Tenemos palabras como miedo, sorpresa, serio, visita, información a la persona sorda. La seña, por ejemplo, tenemos una fruta ácida. Hacemos el gesto de la cara y a través del gesto de la cara estamos comunicando. A través de la seña, la palabra enojo, tenemos también la palabra alegre. Vamos a mostrar nuestro gesto alegre. ¿Por qué, Alexander, dime, por qué es importante los gestos en el cuerpo cuando vamos viendo los gestos de la cara y los estamos comunicando? ¿Cómo? Dime. Bueno, por ejemplo, tenemos la palabra enojo, la palabra triste, la seña. A veces es bueno lo que son los gestos. Nos encontramos con los niños, van aprendiendo señas, van aprendiendo los gestos de la cara, el cuerpo, cómo nos vamos comunicando. Por ejemplo, tenemos la palabra enojo. Yo hago el gesto enojo. Pero si yo lo hago enojo, lo tengo que hacer con gesto. Alegre, triste, atención, bailando, hago el gesto con el cuerpo, caminar, nadar. Podemos ir aprendiendo, por ejemplo, el lavado de manos, los gestos del cuerpo, todo lo que tiene que ver con los gestos del cuerpo, la vista. La palabra triste, vamos aprendiendo, lo vamos desarrollando a través del lenguaje de seña. Gracias, Alexander, por esta información, en este segmento, mi seña, mi motivación. Muchas gracias. Igual, muchas gracias. Gracias por brindar la información, por el aprendizaje del lenguaje de señas nicaragüense. Recuerden, practicad mucho en casa. Seguimos en las redes sociales. Voz TV, mi nombre es Indira Webb. Nos vemos en el próximo programa. Mi seña, tu seña.